¿Por qué te vas? Si sabes que sin ti no sé vivir, bien sabes que sin ti puedo morir No entiendo el porqué de tu razón ¿Por qué te vas? Si aún existe en mí cariño para ti Antes sigue amando este empecio corazón Que late solo para amarte a ti ¿Por qué te empeñas en dejar a quien más te supo amar? Si no hay razón, si no hay por qué Si yo en todo te lo vi, con tal de verte a ti feliz ¿Y por qué? Pero si decidido estás, en ya nunca regresar Solo te diré que te vaya bien Yo siempre te amaré Y siempre preguntaré ¿Por qué te vas? Porque te vas y me dejas naufragando en mi soledad ¿Quién sabes que en mi existencia está cifrada En tu querer regresa y volvamos a empezar? ¿Por qué te empeñas en dejar a quien más te supo amar? Si no hay razón, si no hay por qué Si yo en todo te lo vi, con tal de verte a ti feliz ¿Y por qué? Pero si decidido estás, en ya nunca regresar Solo te diré que te vaya bien Y yo siempre te amaré Y siempre preguntaré ¿Por qué te vas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!